Gente, ¿qué tal? Bienvenidos al top 10 coches más bonitos de 2022, otro año más seguimos con la broma, otro año más seguimos con la comedia, nada me gusta más a mí que hacer la broma de top 10 coches cuando la temporada vuelve a tener otra vez solo 10 coches, parece que al final Has sobrevive, ¿vale? En el momento de publicación del vídeo, por lo menos en este directo, parece que Has sobrevive, parece que la FIA va a permitir la participación de pilotos rusos en el campeonato, así que, bueno, eso para Has, ya sabemos que es buena noticia por bla 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 bla, por temas, por vídeos que hablaremos en muchos determinados vídeos, porque cada tema tiene su espacio en este canal, pero no es este, porque ahora vamos a hablar de coches bonitos, ¿vale? De liberis, de incluso diseños un poco, ¿vale? Normalmente todos los años cuando hago este ranking de coches bonitos de la parrilla, me fijo casi exclusivamente en las liberis, este año no va a ser especialmente diferente, pero sí que hay algunos coches que me han ganado por sus formas, ¿vale? O sea, que alguna posición han podido ganar por sus formas más allá de por sus propias liberis como tal, así que, ahora lo vais a ver, ¿vale? Es cierto que, aunque mantenemos el chistesito de top 10 coches bonitos del año, tenemos 11, ¿vale? Porque he incluido las dos decoraciones del alpine, al final van a ser dos carreras con el diseño rosa y he querido incluirlo, ¿vale? En este, en este, en este top. Vais a ver por aquí, ¿vale? Un poquito cómo lo hemos organizado. He hecho, lo he usado con el formato tier maker, ¿vale? El formato de un tier maker habitual, pero no va a ser un tier maker. Quiero decir, en el 1 va a ir el primero, en el 2 va a ir el segundo, en el 3 el tercero, tal, ¿vale? No son notas, no es, no son un, no van a estar varios en paralelo y vamos a decir me gustan lo mismo, no, ¿vale? El 1 décimo, el décimo, tal, son posiciones, ¿vale? ¿Podría haberlo hecho de una manera más visual? Seguramente, seguramente se podría haber hecho, ¿vale? Pero lo más cómodo para hacerla aquí en directo es esto. Y luego en el vídeo, si puedo y tengo tiempo, ¿vale? Os pondré fotos de los coches en grande. Vale, porque estas se ven muy mal, se ven todas horrible y quiero que las veáis luego bien. Pero eso será en el modo vídeo, ¿vale? Ahora en el directo, obviamente, os tenéis que conformar con la miniatura. Y imagino que ya todos conocéis también un poquito los coches de los que vamos a, de los que vamos a, de los que vamos a hablar. Como siempre, esta es mi opinión y yo soy influencer, lo que significa que vale más que la vuestra, no es coña, esta es mi opinión, ¿vale? Si no os gusta, pues nada, pues me lo dejáis aquí por el chat y en comentarios luego del vídeo, pues me lo decís. Vamos a empezar, si queréis, de atrás hacia adelante, vamos a empezar por el undécimo. No es tan claro y tan descarado como quizá pensé al principio, pero desde que vi este coche sabía que iba a ocupar esta undécima plaza. Y no puedo, si no, no puedo no evitar, no puedo evitar, porque sí podría no evitar, pero no puedo evitar incluir en esa posición a un equipo que nunca había estado en esta posición. Que yo no esperaba que fuera a liarla tantísimo con una libere y que ya estaba bien. Pero, lo siento, este McLaren no está hecho para mí. Es muy feo. Es muy feo. No entiendo por qué, después de estar tan conservadores en el 20 y en el 21, han decidido dar este salto. A mí no me gusta. Es cierto que en pista gana, es cierto que en pista es algo menos feo, pero un décimo, ¿vale? Un décimo. No puedo, es muy feo. No puedo, no es mi estilo. O sea, el azul lo han hecho mucho más eléctrico. No me gusta nada de este coche. Las líneas no me gustan nada. Las formas no me disgustan, ¿eh? Del coche. Las formas están bien. Luego veremos si corre. Tiene pinta de que va a correr. Pero, a nivel de, a nivel de puramente liberey, me parece el más feo de largo. Vaya, pero yo creo que es el McLaren más feo que he visto en mi vida. O sea, creo que es un McLaren más feo. Bueno, el de, el de 2015. La segunda mitad de 2015 también era bastante feo. Me gustaba más el de la primera mitad. Pero, no, un drama. Un drama absoluto. O sea, un drama, un drama. Nada, nada. O sea, un décimo. Un McLaren horrible, la verdad. Mira que no era yo muy fan tampoco del naranja y del azul. De estos últimos años. Pero quedaba bastante mejor que esto, tío. Así que, eh, para mí un décimo. Vaya, eh, si no pensáis como yo, pues claramente estáis, estáis equivocados. No pasa nada. Ya, ya, ya mejoraréis. Décima posición. ¿Vale? La décima posición. Y esto es curioso porque esto podría haber sido un top 12. ¿Vale? Y haber incluido dos liberis de hash. En esta foto está la que tiene con Uralcali. Me da igual. Con o sin Uralcali. Con Uralcali me parece más fea. Me gusta más limpia. La verdad. O sea, estéticamente. Me gusta más el hash blanco entero con la capacidad de hash y los detallitos en negro. Pero el hash con o sin Uralcali para mí ha estado décimo. ¿Vale? Me gusta un poco más, insisto, sin los colores de Uralcali. Pero con o sin los colores de la décima posición. De la décima posición no les mueve nadie. Eh... Es un coche trabajado. Es un coche que este año tenía mejor pinta que el año anterior. Es un coche que espero que al final no tenga problemas económicos para correr esta temporada. Pero que la Liberia de Uralcali, además de ser la repetida año pasado, encima este año, no tiene el detalle de los dorsales del año pasado. Que eran muy bonitos. Era muy bonitos los dorsales del año pasado. Este año ya no son ni bonitos. Así que se queda en una disqueta de décima posición. Tengo que decir que aún así no me disgusta. O sea, el único coche que me disgusta visualmente de todos es el McLaren. El hash no me disgusta. Tampoco me gusta, ¿vale? No me voy a ir a celebrarlo. Eh... Este diseño de coche. Pero no me disgusta. O sea, no me genera ningún tipo de molestia. No me genera ningún tipo de malestar. Yo puedo observar el hash, ¿vale? Y sentirme perfectamente bien. Y no haber alterado mi estado de salud. Pero... Eh... No puedo decir lo mismo del McLaren. Pero... Eh... No da más. No da más de un décimo... De un décimo puesto. Porque... Pues es la más susita, ¿no? Ya sea con el diseño de Uralcali o sin él, sobre todo. Es la más... Es la más susita. Así que décima posición. Para mis panas del hash Fórmula One Team. Novena posición. Novena posición. Mejora dos puestos respecto al año pasado. Un coche que ya me empieza a gustar. O sea, ya... Igual que os digo que el McLaren no me gusta nada. Que me duele verlo. Y que el hash... Eh... No molesta. Aquí ya estos me empiezan a gustar un poquito. Y el Williams ya me gusta un poquito. El Williams ya me gusta un poquito. El Williams ya... Me va diciendo cositas. Me gusta mucho el tonito de azul. Me gusta mucho el detallito. Así como un poquito con forma de rombos por la parte de atrás. Este Williams ya me va diciendo cositas. No me ha gustado mucho que apuesten por el azul completo. Porque he tenido muchos coches azules en parrilla. Pero no es culpa de ellos. Vaya, os lo quiero decir. Ellos pueden pintar el coche como les den la gana. Que luego el resto lo pinten como quieran. Pero es bonito el Williams. Sobre todo después del horror del año pasado. De esa parte delantera del coche... De esa parte trasera, perdón, del coche del año pasado. Que era un drama absoluto. Este Williams ya es bonito. Tiene su gracia en las formas. De formas me parece el coche más raro de todos. No sé cómo va a funcionar. Pero me parece rarísimo. Pero a mí me gusta. Me gusta. Y realmente podría ser noveno. O sea, a partir de aquí... Eh... Podría haber mucha variedad de puestos. O sea, hay poca diferencia, ¿vale? Sobre todo con los tres que vienen por delante. A nivel estético. Pero me ha gustado. El Williams este año me ha... Me ha gustado. La verdad. O sea, que... Eh... Williams, que al final es un equipo que... Que prácticamente nunca ha tenido un color propio. Porque ha pasado por todos los colores de la gama cromática. Eh... Me gusta. Está puesta por el... Por el azul. Y es mejor que la del año pasado. Que era una cosa terrible. Octava posición. Esto me duele. Me duele porque me gusta. Pero... Mmm... Hay que ser objetivo. El Alpine. Me gusta. Creo que... La manera de adaptar el color rosa... Ha sido la correcta. No se podía hacer mucho mejor. Pero aún así es un coche... Bastante más feo que el del año pasado. Las cosas como son. Y a mí me gusta mucho el color rosa. Ya lo sabéis. Pero... Es feo. Es más feo. Que el del año... Que el del año pasado. Las formas me gustan de este Alpine. Eh... Ya veremos si funciona. En los test de pretemporada en Barcelona han dejado alguna que otra dudilla. Pero... El coche me gusta menos. Ecénticamente que el del año pasado. A pesar de ser yo muy fan del color... Del color rosa. Creo... Insisto. Creo que la combinación no se podía hacer mejor. Cuando tienes que meter este azul y este rosa no se podía hacer mejor. Pero... No se pueden hacer milagros. ¿Vale? Si tu paleta de colores es azul y rosa. No se pueden hacer milagros. Lo que sí puedes hacer... Lo que sí puedes hacer... Si tu paleta de color... Eh... Tiene que incluir el rosa. Sí o sí. Es... Pintarlo entero de rosa. Séptima posición para mí. El Alpine rosa. El Alpine rosa. A mí. Yo entiendo que esto es venderte a BBT. ¿Vale? Y hacerle el bonito de decir gracias por vuestro dinero. Ojalá os quedeis más años. Pero... El Alpine rosa. ¿Vale? Me gusta más... Que el Alpine azul... Con rayitas rosas. Me gusta un poco más. ¿Vale? Me gusta un poquito más. No es que me guste muchísimo más. Pero... Lo prefiero. Porque al final tiene una cierta coherencia. Al ser todo rosa... Te queda un coche más o menos... Eh... Uniformado. De un color y ya está. Aquí ves un coche azul con parches rosas un poco locos. Aquí ves un coche rosa entero... Con un detallito azul... En la parte de... De atrás. Me parece un poco más bonito... Que el Alpine... Que el Alpine normal. La verdad. Otra cosa es que a todos nos recuerda a un Racing Point. Porque hace unos años estuvieron asociados con ellos. Y es verdad que... Eh... A nivel de... De imagen va a quedar un poco extraño... Ver un coche rosa por completo sin que sea un Racing Point. Pero... Me gusta. Me gusta un poquito más. Y los dos... Gustándome los dos... Me parecen más feos que el Alpine de año pasado. Que era muy bonito. Creo que le dimos el top 1. Pero me gustan. Me gustan... Me gustan bastante. La verdad. Y lo prefiero en rosa entero... Que azul con parches rosas. ¿Vale? La verdad. Porque el rosa es un color que me gusta. Y sobre todo si lo pones uniformado... ¡Pon mucho mejor! Sexta posición. ¿Vale? Eh... Llegamos a lo gordo. Llegamos a lo gordo. Tengo que decir... Que desde el Williams... Hasta el que voy a poner ahora sexto... He dudado bastante. Es donde más he dudado. Porque... El resto ya... Del quinto para arriba... Sí que tengo claro que me gustan mucho. ¿Vale? Que me gustan mucho sin ningún tipo de dudita ni nada. Pero... Aquí tengo que meter en sexta posición... El Mercedes. ¿Vale? El Mercedes. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Han vuelto al color plata. Les queda muy bien. Se me ha hecho hasta raro... Ver ya el color plata en el Mercedes. Después de dos años pintado de... De negro. Y a pesar de que evidentemente... Tiene que cumplir con el patrocinio de INEOS... Y poner ese caparazón rojo... Que no les queda especialmente bien. Eh... Me gusta. Me gusta. Me parece el Mercedes más bonito... Desde que son... Mercedes AMG. ¿Vale? Porque los Mercedes GP... De cuando volvieron a la Fórmula 1... Me gustaban bastante. Eran muy bonitos. Creo que más incluso que este. Pero para mí es el Mercedes más bonito... En muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. Así que... Sexta posición para este Mercedes. Eh... Por aquí los del directo... Lo que decía antes. ¿Vale? Ya siento que no podéis ver las fotos más grandes... En el modo vídeo. Intentaré acordarme y poner fotos grandes... De cada coche mientras hablo de ello. ¿Vale? Para que no veáis... Estas miniaturas aquí. Y os quedéis ciegos. O sea... No os preocupéis. ¿Vale? Por si no conocéis los... Los coches. Para mí este Mercedes sexto. ¿Eh? Y ya me gusta. O sea... Me gusta bastante. O sea... No quiero que penséis... Que por no estar en el podio... No me van a gustar esos coches. ¿Vale? El único que no me gusta... Lo he puesto en rojo. Que es el McLaren. ¿Vale? O sea... Ya está. Quinta posición. Quinta posición. Uff... Aquí os vais a enfadar. Porque... Porque muchos os volveis muy locos con las cosas. Pero... Me da igual que sea la misma livery. Es que es muy bonita. Y lo que... Lo que está bien no tienes que cambiarlo. Creo que lo digo todos los años. Pero es que... Si ya tienes una livery que es muy bonita... No la cambies. Si no pasa nada. Si no es necesario. Si no es obligatorio. Pero mínimo la quinta posición se la toca a Red Bull. Porque es que además esta livery... Que llevan desde 2016 con ella... Es que parece que estaba diseñada en todo momento para este coche. Le queda increíble. No para este de la foto. ¿Vale? No para este de la foto. Que literalmente es la maqueta de la FIA. ¿Vale? No es el coche de verdad. Pero es que le queda increíble. Es que le queda increíble la livery a Red Bull. Y esta livery en este coche le queda espectacular. O sea... Es la misma livery que siempre. Que sí. Perfecto. Estamos de acuerdo. Pero... Le queda muy bien. Es muy bonita. Y es lo que estoy juzgando. No es necesario innovar. Si ya lo has hecho bien. ¿Vale? Si ya lo has hecho bien. No es necesario innovar. Ya está. Mantente. ¿No? Es un... Es un buen mensaje de vida. McLaren... Estaba haciendo libris bonitos. Y dijeron... Oye, si no vamos. Y mirad. ¿Vale? O sea... Mirad el drama. Red Bull... Es el ejemplo... De que... Mejor. Cuando ya tienes algo que funciona... No lo toques. ¿Vale? McLaren es el ejemplo de... Vamos a tocar para que los chavales disfruten de los cambios. Pero bueno... Quinta posición. Para el equipo... Para el equipo de Red Bull. Eh... Ya digo. Es un coche que me gusta mucho. Me gusta todos los años. ¿Vale? Entonces... No soy lo más objetivo de la historia. Pero... Eh... Es que me gusta. Me gusta mucho el Red Bull. ¿Qué le voy a hacer? Y... Me da igual que no cambie. Porque insisto. Tampoco nos deben cambios de livery en los coches. Que a veces... Os leo a algunos decir... Es que... Si no cambia la livery. No tiene mérito. ¿Qué mérito? Que esto no es... No venden camisetas de fútbol. O sea que es su livery. Ya está. Si no quieren cambiarla nunca. No tienen por qué hacerlo. ¿Vale? Que... No les criticamos cuando no cambia la livery. Porque no es algo criticable. Básicamente. O sea... No hay razón para criticar a un equipo por no cambiar la livery. ¿Vale? Es bonita ya. Ya está. Punto. Que me gustaría que innovaran. Bueno. Pues sí. Pero... Si ya está bonita. Pues no... No lo toques. Y me quedan... Uf... Me quedan solo cuatro. Vamos a entrar en las posiciones de podio casi. Vamos con esa cuarta posición. ¿A quién dejamos fuera del podio, gente? ¿A quién dejamos fuera del podio? ¿A quién? ¿A quién? No lo sé. No lo sé. ¿A quién dejamos fuera del podio, gente? Yo sí lo sé, ¿eh? Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Bueno. Eh... Para mí... El cuarto coche más bonito este año. Y siendo probablemente... Su coche más feo en su historia. Es Alfa Tauri. Para mí es Alfa Tauri. No. Para mí es el peor Alfa Tauri de los tres. A nivel estético, ¿vale? Pero tiene algunos detalles que me gustan mucho. Entonces, el Alfa Tauri le dejamos... Le dejamos cuarto. Me gusta mucho esta gente. Desde que dieron el rebranding a Alfa Tauri. Creo que el acierto con la Liberi se está siendo espectacular. Todo lo que no innovan con la Liberi de Red Bull lo hacen con la de Alfa Tauri. Y me gusta. Me gusta... Me gusta mucho. ¿Vale? Si es verdad que el no rellenar todo el lateral con el color para mí lo afea. ¿Vale? El hacer esa línea así un poco extraña lo afea un poquito y para mí es lo que le baja del podio. Pero es un coche... Es un coche... Es un coche muy bonito. ¿Vale? Es un coche muy bonito. Muy imponente. Y a mí es que ese tono de azul me enamora. Ese tono de azul del Alfa Tauri me flipa. O sea, es algo personal, ¿eh? Es algo personal. O sea, creo que Alfa Tauri puede diseñar cualquier tipo de línea en ese coche que con ese color de azul me enamora. O sea, me flipa ese tono de azul, ese tono de la gama Pantone. Lo quiero yo para ponérmelo en el traje del día de mi boda. Me flipa ese colorcito. Así que, nada, más allá de eso y del diseño más o menos limpio que suelen querer mantener en sus Liberis, pues me gusta bastante la Liberi del equipo Alfa Tauri. Y ahora me queda el podio. Me queda el podio, gente. Me queda el podio. Me queda explicaros la verdad, ¿no? Porque en este momento, pues hay gente, ¿no? Habrá en comentarios ya de YouTube alguno cargando el comentario en YouTube. Otro aquí cargándolo en el chat de Twitch. Diciendo, madre mía, Fons, no puedo estar más de acuerdo contigo. Porque es increíble todo lo que sabes, la verdad. Y tienes un gusto y un criterio exquisito. A esa persona decirle que gracias. Que su comentario no quedará eliminado. No como el resto de personas que no digan esto. Y decirle que mi podio, que mi tercera posición, empieza por un equipo italiano. Vale. Y ese equipo italiano es el equipo que cuenta con dos pilotos para el año que viene. Podría ser Alfa Romeo, podría ser Ferrari. ¿Por qué? ¿Por qué había esta emoción? Uy, la música de The Grefg me falta. Mierda, no cae. Bueno, da igual. Gente, tercero Alfa Romeo, ¿vale? Tercero Alfa Romeo. Tercero Alfa Romeo, ¿vale? El año pasado creo que le di la Libri más bonita o la segunda porque me flipó la Libri de Alfa Romeo. Me flipó. Este año me vuelve a gustar muchísimo, pero un poquito menos. Pero un poquito menos. Un poquito menos, ¿vale? O sea, me vuelve a gustar, pero un poquito menos. O sea, le han metido el tajo recto de la línea y a mí me gustaba mucho que el rojo ocupara la zona así como de los pontones. Me parece que le quedaba más estético. Pero sigue siendo muy bonito porque me pasa un poco con Alfa Romeo como con Alfa Tauri. El tono de rojo que utilizan me enamora. Me enamora por completo. O sea, el tono de azul de Alfa Tauri me flipa. El tono de rojo de Alfa Romeo me flipa, ¿vale? Entonces, casi lo que hagan con ese color me va a gustar. Me va a gustar. Entonces, juegan con esa venta, básicamente. Alfa Romeo tercera. Alfa Romeo este año va a ser una piedra de coche que no te la acabas, pero al menos va a ser bonito. O sea, este año pinta piedra el coche que no te lo acabas de creer, pero al menos va a ser bonito. Así que, oye, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Alfa Romeo, Alfa Romeo, gente. Terceros. Para mí, ¿vale? En el podio. Merecido. No he dudado. El podio no he dudado. ¿Vale? He dudado un poquito el orden, pero no el podio, como tal. Y ahora se viene el ganador. Gente, solo puede ganar uno, ¿no? En la vida, ¿no? En todo, prácticamente. Solamente puede ganar uno, ¿no? Muchos luchan por ese escalón más alto del podio. Sobre todo, concretamente, en el ranking de top 10 coches más bonitos de la Fórmula 1 de 2022. Pero, el ganador de la Fórmula 1 de 2022 ranking que hago hoy, pero que a lo mejor lo hago la semana que viene y cambian todas las posiciones, ¿vale? Bueno, ya aviso. Me ha costado hacer esto. Es... Ferrari, gente. Ferrari. Ferrari es el coche más bonito del año. Es precioso el Ferrari. No me puede gustar más. Y es lo que os decía al principio del vídeo. La libere es preciosa. Es una libere de Ferrari. Es un coche rojo. Es raro hacerlo feo. Es muy difícil. Pero, además, las formas son un escándalo de bonitas. Me flipa la zona de los pontones del Ferrari. No la entiendo bien. O sea, supongo que lo que buscan es algo súper complejo, pero le queda muy bien, estéticamente. Me flipa el Ferrari. Me flipa que vuelva la combinación rojo y negro. Le queda increíble. La prefiero a la rojo y blanco. Aunque me flipa el Romeo en el Ferrari. Con ese rojo Ferrari queda mejor el rojo y el negro. Y aunque el Aston Martin me flipa y me gustaba un poquito más con los detalles en rosa, pero tampoco le quedan mal los detalles en amarillo. Vamos a ser sinceros. El Ferrari es muy bonito este año. El Aston Martin me flipa, ¿eh? O sea, quiero decirlo. El Aston Martin me flipa. El verde le queda increíble. Además, creo que han conseguido un diseño muy limpio. Las rejillas le dan un aspecto súper agresivo. Me gusta muchísimo. Pero el Ferrari es una movida. El Ferrari es una movida tan bonita que no te la acabas de creer. Es muy bonito el Ferrari. Yo es el Ferrari más bonito creo que he visto en mi vida. Y lo digo así de claro. Que los de principio del Schumacher eran muy bonitos. A mí este me gusta más. No sé por qué a mí este coche me gusta más. Es el Ferrari más bonito que he visto nunca. ¿Vale? Y eso es mucho decir en un equipo que coches rápidos o no, pero bonitos ha hecho unos cuantos. ¿Vale? Ferrari durante los últimos 20 años. Así que este sería mi ranking. ¿Vale? El Ferrari para mí el coche más bonito del año. El segundo, el Aston Martin. El tercero, el Alfa Romeo. Cuarto, Alfa Tauri. Quinto, Red Bull. Sexto, Mercedes. Séptimo, el Alpine Rosa. Octavo, el Alpine. Noveno, Williams. Décimo, Haas. Y un décimo sin gustarme nada en absoluto. Y siendo un agente que me queda bastante bien, pero en lo que hay. McLaren se queda en esa posición. Tengo muchas ganas de ver si McLaren este año saca librerys alternativas. Y nos hace disfrutar de un coche más o menos bonito en algún momento de la temporada. Evidentemente, si algún equipo de aquí a una semana cambia la livery o llega a una carrera y hace una livery especial y tal. Pues en este vídeo no va a estar. Vale, o sea, quiero decir, aquí he incluido el Alpine Rosa y el Alpine Azul porque lo anunciaron el día de la presentación de Alpine. Vale, si no, no lo meto. Y en el caso del Haas, sea o no con pegatinas, he decidido no hacer 12 coches porque, insisto, la posición hubiera sido exactamente la misma. Vale, décimo. Ya está. O sea, hubiera estado ahí. Vale, los dos coches, sea como sean. No se van a usar las dos. Vale. Entonces lo dejamos ahí. El mérito del Haas es que siendo un coche blanco solamente con la pegatina de Haas ya es de largo más bonito que el McLaren. Vale, así que esto es mi ranking de los 10 coches más bonitos del año. Evidentemente, como decía al principio, eso es mi opinión, ¿vale? Vosotros podéis tener la vuestra. Y es más. Quiero leerla en comentarios. Es que, Fons, te pones en Twitch, en directo y ya no sé vídeo para YouTube. Está toda la gente aquí del chat ahora mismo en modo vídeo. O sea, esta gente son comentarios en directo. Yo les he dicho, gente del chat. Díganselo a ustedes, gente del chat de Twitch. A que yo os aviso y digo modo vídeo. Si es igual. O sea, es verdad que he encontrado este sistema que es más o menos rápido para mí y un poquito más cómodo. Pero realmente es un modo vídeo y yo lo voy a editar con fotito. Hombre, no se enfaden ustedes, mis caballeros. Gente, coaccionados estáis. Estáis todos coaccionados. Estáis todos coaccionados. Gente, ya saben ustedes. Pueden disfrutar de mis directos en Twitch. Si no quieren, no pasa nada. Aquí tienen YouTube para disfrutar de ellos. Y díganme en comentarios su top 10. Ahora me los comentáis por aquí por el chat un poquito, ¿vale? Y nada, nos vemos en más vídeos porque empieza ya la temporada. Es que empiezan dos semanas y esto es una locura. O sea, esto ya no para. De aquí al cielo, supongo. Si pillas el piano muy fuerte y tal como Weber en Valencia. Pero no fue un piano, boludo, porque sí. Esperemos que no, ¿no? Tampoco es una buena señal. De aquí hacia arriba. Vale, vamos a intentar. Y ya está. Quedan dos semanas para la fórmula. Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Echo de menos las carreras, la verdad. Lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando bastante mal. Lo estoy pasando mal.